¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del canal de los dragones de Real Esteli vs. Silajú. Los clubes que estarán teniendo actividad en la Copa Centroamericana de la CONCACAS han iniciado con las actividades en sus respectivos torneos locales así como el CELAJUMC de Guatemala y el Real Esteli de Nicaragua. Estas dos instituciones se medirán el martes 1 de agosto a las 4 horas Nicaragua donde el duelo valido por la jornada 1 de la competencia internacional. Los chivos tuvieron un mal inicio del campeonato en el ámbito local y perdieron con el marcador de 2 a 0 ante Malateco en el Estadio Santa Lucía. Real Esteli con resultado positivo por su parte, el representante nicaragüense se quedó con la victoria en el marcador de 2 a 0 ante la UMA Monagua. Duelo que se dio a cabo el viernes 28 de julio. Quedan pocos días para el inicio de la actividad de la Copa Centroamericana de CONCACAS donde señala la UMC, Coban Imperial y Comunicaciones tendrán participación en este evento internacional a partir del martes 1 de agosto. Luego de haber tenido actividad el viernes 28 de julio contra Malateco en el arranque del torneo Apertura 23, los chivos cambiaron de chip y se enfocan en el ámbito internacional desde las primeras horas de la mañana. El domingo 30 de julio, el cuadro que dirige a Miran Villatoro ya se encontraba en el aeropuerto internacional La Aurora para viajar a Nicaragua, sede del juego ante el Real Esteli. El martes 1 de agosto, este será el primer duelo del campeón del fútbol shopping luego de varios años de ausencia en este tipo de competencia. Bueno, ¿dónde ver el partido? El partido lo pueden ver por ESPN y Star Plus. Bueno, hasta aquí ha sido el video de hoy espero que les guste, suscríbanse, absten a la campanita, den like y hasta la próxima.